Es que fue futbolista, me falla. Es que fue futbolista y yo le digo calienta como que vas a jugarle y se pone así. ¡Vale! ¡Dale pues! ¡Dale! ¡Deja a la venta viejo! ¡Después vendes! ¡Dale pues! ¡Dale seca! ¡Vaya! ¡Dale! ¡Dale seca! ¡Dale pues seca! ¡Ey! ¡Mira a la par! ¡Vale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Jajajaja! ¡Vaya! 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 ¡Vaya lejura! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Woo!